Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video review más acerca de uno de mis productos de colección y ahora volvemos a revisar uno de mis autos a escala y se trata de otro de la marca Matchbox y también es una camioneta precisamente, también es una pick up y bueno, de hecho la que vamos a revisar al igual que la que he revisado la camioneta rescata animal el Ford F-150 también de Matchbox, también la compré hace casi una semana, me costó bien barata como mil y tanto, las dos juntas me costaron dos mil y bueno, en esta ocasión el vehículo que vamos a revisar será la Ram Flatbed año 2016 versión Matchbox, bueno acá pueden verla, bueno como yo ya les dije esta camioneta se llama Ram Flatbed aunque su modelo es 2500 precisamente, ese es su nombre oficial y bueno, bueno acá pueden verla, podemos ver que bueno, pero antes quiero hacer una reseña sobre la marca Ram, bueno recordemos que la marca Ram nació en el año 2009, es decir hace ya más de 10 años recordemos, recordemos que en un principio se utilizó como nombre para un modelo de camioneta pick up de la marca Dodge que fue entre los años 1981 y 2009 que Dodge usó ese nombre para su camioneta pick up bueno, recordemos que también surgieron otros, aparte de Dodge para la marca Ram surgieron otros modelos como la Dakota que duró en fabricación, que duró en producción hasta el año 2011 cuando bajaron estrepidosamente sus ventas también la Ram Caravan que después volvió a formar parte de la marca Dodge que también pertenece a Stellantis, antes FCA y bueno y además recordemos que la marca Ram también pertenece al nuevo grupo, al nuevo consorcio perdón, perdón, al nuevo consorcio automotriz Italo Franco estadounidense Stellantis que como todos sabemos tiene su cuartel central domiciliado en Amsterdam, Holanda y es dueña no solamente de Ram sino que también de las marcas las también norteamericanas Dodge, Mopar, Hemi, Jeep, Chrysler también de las italianas Fiat, Maserati, Alfa Romeo Lancia y Abarth y de las francesas y de las francesas provenientes de PSA Peugeot Desautomovils, Citroën y también la alemana Opel y la británica Vauxhall bueno eso es lo que yo sé en cuanto a esta marca a la marca Stellantis y bueno, acá pueden ver a esta camioneta podemos ver que la parte de adelante o sea la cabina es de color azul intenso podemos ver que tiene unas líneas que sus costados tienen unas líneas de color amarillo claro y blanco precisamente bueno, podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas laterales son polarizados bueno, podemos ver que está simulado el capó así como las luces auxiliares del techo y bueno, podemos ver entre más detalles podemos ver que están simulados pero no tienen pintura los faros o sea las luces podemos ver que está simulada la parrilla con forma de cruz que es muy famosa no solamente en los vehículos de la marca Dodge sino que también en las máquinas todoterreno de la marca Ram podemos ver que está simulado también el parachoques o paragolpes como quieran decirle bueno, podemos ver que en la puerta está el logotipo de una empresa ficticia llamada Cargo Couriers que debe ser una empresa de transportes pero en realidad no existe es un invento de la marca de Matchbox podemos ver que dice el slogan dice For all you moving needs por todos los movimientos que tú necesitas y podemos ver que dice Cloud Country transporte y una palabra que no sé cuál es que yo esa última frase no la voy a traducir porque tiene una tiene una un transportation eso sí y eso quiere decir transporte a través del país bueno, podemos ver que dice podemos ver que ahí está el logotipo del modelo Ram 2500 y es modelo Heavy Duty bueno, podemos ver que dice también podemos ver que también está el logotipo de de Gemi que es otra marca de alto rendimiento de de Stellantis y bueno podemos ver que están simulados y pintados las chapas la cerradura de las puertas podemos ver bueno, acá podemos ver que la parte de lo que es la la parte trasera la cama es de color negro precisamente podemos ver que adentro se ve una motosierra podemos ver ahí una eso me imagino se me imagina que debe ser un bolso o algo parecido donde se guardan herramientas y ahí podemos ver una una cuerda para arrastrar un vehículo por si se encuentra con un vehículo en pana lo pueda enganchar y arrastrar y bueno podemos ver que están simuladas pero no pintadas las luces posteriores y también está el espacio de la matrícula de la patente podemos ver que las llantas del vehículo son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar muy muy bonito y por supuesto acá están los mismos detalles de este otro lado bueno podemos ver que las ruedas también permiten que el que la pick up que la camioneta pueda girar libremente y bueno y bueno para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de las camionetas todoterreno a escala a los fanáticos de las marcas Dodge o Ram o cualquiera de Estelantis también se lo recomiendo 100% y bueno y a los fanáticos de otras marcas automotrices también se lo recomiendo 100% y además quiero decirles que este como yo ya les dije al principio junto con la Ford de rescate animal también la compré también la compré en un supermercado acá en Santiago me costó junto con la otra como dos mil y tanto porque ambas costaban como mil y tanto precisamente y bueno y además y además quiero decirles que y además quiero decirles que aún no sé si voy a comprar juguete para la próxima vez que vaya al supermercado porque están restringiendo acá en Chile las ventas de productos no esenciales y bueno y espero que eso pueda acabarse pronto y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor cuando vean esto comentar dar su me gusta también de activar la alarma notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y por supuesto también suscribirse a mi canal de TF Coyote F1 y con esto cierro este video nos vemos adiós camifuera chao chau